Muy buenas a todos amigos y amigas cómo están el día de hoy, espero que muy bien nos encontramos una vez más en Alice Madness, nos encontramos en esta gran entrega tan loca, tan divertida y bueno vamos a ver que te lo hacemos el día de hoy más de sus aventuras uy 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 estamos haciendo bastante bien ah ni nos tocó qué espectacular ¿no? bueno acá tenemos también para curar la magia pero ah hola y eso no me arrancamos al tope, eh, me despido un poco porque me quedé quieto básicamente porque ya sabía que iba a recuperar la vida está muy buqueada, como verán y bueno, nos aprovechamos de eso claro que sí aquí tenemos una palanca y aquí tenemos otra palanca tenemos un engranaje ah puerta por aquí hola gato a menudo un reflejo es mucho más real que el objeto cuya imagen recoge básicamente nos dice que, eh, vinimos al espejo porque nos va a indicar el verdadero camino porque nos va a indicar el verdadero camino pues está complicada pero creo que es esta pues está complicada pero creo que es esta está lo dicho FVS arriba y por todos lados te pone nervioso que para eso están hechos y así te voy a tener que tirar con algo muy poderoso, ¿no? pues no y así te voy a tener que tirar con algo muy poderoso, ¿no? vamos a ponerse aquí es una puerta con gacha ya veremos que es puerta cerrada hay un mosquedito por ahí puerta cerrada por aquí también no sé cuánto va a tirarnos aquí sí uy, uy, uy está así bien pegado no veo nada no veo nada bueno entré sin creer a esto luego los mato agarran estos bichitos despierta al hilo ha venido alguien a liberarlo es una humana no sirve de nada libéranos de este artilugio por favor si lo prefieres danos algo de té fuisteis maleducados en la mesa hacía el ruido al beber hablabais con la boca llena confesad no hemos hecho nada de eso es cosa del sombrerero se ha vuelto loco hablando del tema en que se diferencian la reina de corazones y un tifón ambos son poderosos destructivos e inmensamente crueles pero el tifón no lo hace adrede buena respuesta errónea pero buena perdonad estáis en peligro en serio ¿dónde está vuestro anfitrión? ¿verdadero peligro? ¿así? ¿de verdad? libra quiere irme a casa parece que ya no me quieren aquí el sombrerero llegará a las seis puntual como un reloj el sombrerero llegará a las seis no pierdo ocasión de negarnos un té es muy, muy cruel y sus medicinas me hacen sentir cansancio y y y no te daño, morite que me seguiste hasta acá pobrecito estoy yo la verdad que duro que es esto nos abrimos una puerta por esto vean, bastante pena no se si la araña ha recibido el juego pero me la he recibido con un golpe aquí hay un robot que aparece ganado ya te digo, ¿verdad? arden en el infierno maldito robot son duros estos ahí murió cuidado acá, porque te pueden encerrar entre los dos vamos está ahí otro ahí, ¿eh? ah no, ya no, jolín muy bien con ese ruido me pone nervioso jajaja nosotros mismos por acá era seguro acá escurridizo como el mercurio y loco por su causa está obsesionado con el tiempo encuéntralo o el que te queda de vida será breve gracias oye, no me gana dios mio, pero cuantos huele cuchillas entre esta a uno de los tuyos le pegué con meter cuchillas y lo maté ¿pero vos? estoy pasando otro cuchillo, que no se queda quieto ¿cómo que no le pegue ahí? ahí lo tenía al lado ¿sabes qué? vení está dando un tolío lo matamos así y listo hola no parece que comprendan muy bien su situación son idiotas balbuceantes pero el sombrerero viene a las 6 en punto ¿para tomar el té? no, a revisar sus crueles experimentos con engranajes resortes y palancas busca una precisión imposible como el relojero obsesionado con fracciones infinitesimales de segundos o como un matemático que buscará la cuadratura del círculo transformará a todos los habitantes en sus autómatas o los matará en el intento es espantoso a las 6 en punto a las 6 en punto por ese reloj quizá hoy den las 6 antes tengo una araña aquí está esperando una araña destrozada nos llevamos por aquí volá, recuerdos toda la vida nada mal echamos por aquí echamos por aquí tenemos una pequeña mejorita tenemos unas cuantas armas y armas mejoradas y ahora voy así y corro venga la araña venga no sé que no murió la otra muere araña, muere muy bien son duras estas lo que pasa es que dan también un poco el tema de recuperación pero bueno no intento hacer eso quise hacer pero le rebotó antes igual así cerrado estoy bien y bastante bien eh bueno logramos como completar esta zona no esa zona tan tenebrosa bueno no del todo realmente nos queda esto bueno no 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 aquí tenemos que hacer eso no voy a matar las arañas que me tome un tiempito que me la hizo esa maldas arañas lo que tenemos que hacer es saltar a las sillas y caer en la tacita como estoy haciendo yo no pero casi así es muy difícil caer en la tacita porque si caes en el agua hirviendo pues te caes así te hace daño osea hay que caer como en la galleta esa que hay en medio me tiré medio loco para juntar la vida y no la junté y casi me muero lo hacemos así y nos libramos esta lo hicimos bien la primera que hacemos bien y esta también la hacemos bien perfecto el portal abierto voilà ya estamos como en la torre del reloj hola la palanca la palanca de que la otra la te gusta mas? si me gusta realmente son las 6 es eso hace que modificamos el reloj claro debemos un portal al frente de nosotros para conducir a otra zona que loco que es este lugar que loco que es este lugar y bastante duro con los experimentos sobre la cara oh que bien tenemos un pedazo del báculo que tanto comunicamos que fácil no? vale asi que es enemigos tiene dos pero se ha encariñado con ambos y no creo que cambie de opinión hablando del tema donde esta el sombrerero? donde estará? ahi esta el maldito maldito baston ese ataque me cuesta mucho pero mucho esquivarlo en el mal caso no pasa nada pero el bastonazo me lo como casi siempre me destroza el primer error de campanada significa que estamos por la mitad del combate de la primera ronda del combate no del combate en si cuando suene la segunda campanada pues el se va a respirar por el momento da un descanso pero para pelear contra los robots no descanso no? acá tenemos que aguantar hasta las 3 en punto básicamente es una zona de aguantar, aguantar y aguantar no es necesario matarlos porque es bastante difícil matarlos de hecho después ya no matarlos a algunos pero lo mejor es aguantar acá las 3 en punto te van a aguantar la tetera y el T mata a los robots cierto allá esta el sombrerero cuando ahora salen las 6 en punto vamos a tener la compañía nuevamente del sombrerero que aparece ahí por cierto siempre tiro fuego ahí es muy duro el sombrerero hace mucho daño y bueno realmente muy complicado ahí tienes que jugar con saltar porque si vas atando es más fácil esquivar si pero si te pego un manotazo mientras estas saltando o un bastionazo mientras estas saltando normalmente te tira de punta a punta y te mata osea te tira al vacío te da el combate otra vez como ocurre sin misil es difícil que te lo pegue pero si te lo pegas te saca como tres cuartos de vida así que cuidadín sale medio random por eso también dice que te pegue pero a veces te salen para donde estas vos y puede ser de destrozos vamos es un verero bueno tenemos toda la guía esta ronda lo hicimos bien pero bueno cada ronda es una ronda osea ahora vamos a estar perfecto pero luego de repente puedo liarla o ahora mismo puedo liarla me puedo empujar con ese gas o con misiles y tirarme fuera al escenario nunca se sabe lo que puede pasar osea puede estar perfecto y de repente un segundo la lias y ese segundo decide que estas muerto no he juntado a ese porque si guardas se van acumulando a diferencia de estos que tiran los enemigos pues eso si lo puedes ir guardando es un verero ya vas a ver es muy duro tiene mucha vida el maldito asi que vamos a estar un buen rato haciendo esto 是的 joder matonazo en la cara no me gusto matonazo en la cara hasta la espalda a poco me gusta eh Voy a tener que juntar la vida por una vez que otra, y ahora para después, pero no, no hubo chance, sinceramente. Yo cada vez que pego le meto un luchazo en la cara, todo suma el daño. Creo que falle. Bien, ya se va, ya se va. No estuvo tan mal. Podría salir mejor, pero bueno. Bien por mi estos, voy a tener graciosito. Juego con las bombas porque, por más que las esquives, luego detonan, ¿no? Y a veces las agundas pasivas también te hacen daño, así que bien. Y a dejarse los robos porque tiran un gas que te empujan. Al igual que las bombas también te empujan. Puede ser que te empujen la bomba y te tienen al vacío. Vamos aguantando, que eso lo tengo que aguantar, básicamente. Ahí está, malto. Acabo de adelantar por un año y medio, ¿no? No pasa nada, le tiramos un minuto. Aparte se comió la explosión, que también saca. Toma, sonrero. Estos sonrero. Los cabezas son... Muajaja. Estos sonrero. Estas muerto. Muertísimo. Tiene falta quien muriera ahí, ¿no? Le he parado a otro lado. Este reloj detiene el tiempo. Al revés que la muerte, el tiempo avanza. Los que se detienen en él, también avanzan. A menos que estén muertos. El gato me estaba hablando mientras yo estaba en la otra punta, ¿no? Pero tenemos un nuevo objeto. Y bueno, ahí podemos contar el video si queríamos, pero no me sale. Corrito. Le damos al pobre grifo este. Uno de los experimentos del loco. Con gratitud, te ofrezco mis servicios. No prometas más de lo que puedas dar. Mi destino es luchar contra la Reina Roja. El resultado es incierto. No pelearás sola. Permite que te sirva. Seré el comandante de tus tropas. Dirigiré las fuerzas cuya alianza has conseguido con inteligencia y valor. ¿Cómo preparamos la batalla? Para derrotar a la Reina antes hay que derribar las puertas de su reino. Solo el báculo del ojo del fablistanón puede abrirlas. Si tú te encargas de eso, llevaré a las tropas a la victoria. Juntos acabaremos con la vileza de este mundo. Y bueno, ya tenemos un general para nuestras tropas. Curiosidad enfermiza. Recluta cuantos aliados puedas, Alice. Todos nos hacen falta. Volveré con refuerzos. Ten valor. Creo que sí. Muchas gracias. Nuestro general de las tropas. Y bueno, hemos jugado un buen rato. Hemos sufrido también lo suyo. Así que es momento de ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Antes que venga a pegar el bicho ese que está viniendo con él. Espero que les haya gustado mucho esta aventura de Alice. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.